Entramos en la recta final del mercado de pases y los jugadores argentinos siguen buscando nuevos horizontes. Encendamos la gran máquina de humo y conozcamos las últimas novedades del mercado de pases de los jugadores argentinos. Bienvenidos a todos, el placer de siempre de reencontrarnos en este espacio para hablar de selección argentina, en este caso más relacionado con jugadores que forman parte de la selección o que están cerca de la selección y algunos que ya dejaron de estarlo. Empecemos hablando de Chiquito Romero y la posibilidad prácticamente concretada de ser el nuevo arquero del Granada. Ruiz Silva se fue al Betis, algo que se fue anunciando durante el final de la temporada pasada, allá por abril y mayo, y el Granada estaba buscando cómo reemplazarlo. Aparece la posibilidad de Chiquito Romero, que quedó libre del Manchester United y que tiene intenciones de recaer en la liga española, así que es prácticamente un hecho que Chiquito Romero sea el arquero del Granada. Con la novedad de que llegaría para ser titular. Hace tiempo que Chiquito Romero no es dueño de un arco, fue dueño del arco de la selección argentina por muchos años, ahora queda un poco relegado con intenciones de volver a ese panorama de selección. De cara al próximo Mundial, Chiquito Romero recaería en el fútbol español. Gonzalo Montiel y lo prácticamente hecho, que es el Sevilla. Cuando estoy grabando este video, hay imágenes de Gonzalo Montiel en el aeropuerto de Ezeiza, rumbo a España, para sellar su acuerdo con el Sevilla. El conjunto español pagaría 11 millones de euros, a River le quedarían una cifra cercana a 8 millones, el jugador es dueño de un porcentaje de su pase, que se especula que lo puede dejar en el club, y además River se queda con un 15% de plusvalía de una futura venta. Darío Benedetto y otro que puede caer en el fútbol español. Lo estuvimos anunciando durante varios videos que Darío Benedetto podía caer en el Elche, porque es parte de la sociedad que maneja a la institución, es uno de los accionistas del Elche, y no sería complicado llegar a un acuerdo con el mismo prácticamente. Pero surge la chance de ir al Betis. El Betis quiere hacer caja vendiendo a Loren Morón y trayendo a Benedetto, de esa manera quedar cubierto ante la ausencia de Loren Morón poder fichar a Pipa Benedetto. Si se produce lo primero, se podría concretar lo segundo, si no lo más probable es que termine en el Elche, como lo veníamos anunciando. Lo de Lautaro Martínez al Tottenham. Se habló de una oferta formal de 70 millones de euros que fue rechazada por el Inter. Hace muy poquito habló su representante en Tays Sport diciendo que Lautaro quiere quedarse en el Inter, que la oferta del Tottenham y la intención de varios equipos de la Premier fue real, pero ya está viajando a Italia su representante para concretar una renovación de contrato para Lautaro Martínez. Al Inter se le fue Lukaku, que se le vaya Lautaro Martínez era realmente un problema si tiene intenciones de pelear cosas. Así que la oferta queda trunca. Lo comentamos porque fue parte del mercado de pases, porque no lo habíamos comentado en el último video, pero sabemos de que hubo una oferta de 70 millones que rechaza el club y que el jugador tiene intenciones de seguir por lo menos por ahora en el Inter de Milán. Y lo de Valentín Barco y el City Group. El Manchester City, por decirlo de alguna manera. El grupo gerenciador del Manchester City y de varios equipos más a lo largo y a lo ancho del planeta. Es un interés, se conoció la información a través de Radio Mitre. Y no es de sorprender que el City esté en Sudamérica buscando jóvenes promesas. El lateral izquierdo de Boca pinta para ser un gran jugador. A futuro, porque tiene 17 años, pero demuestra la personalidad para ya ser parte de Primera División. Así que no es de extrañar que surja este interés por parte del City Group. Realmente es un jugador que tiene un futuro impresionante, que solamente tiene 17 años y es el tipo de jugador que habitualmente intenta acercar a esta empresa que maneja el Manchester City. Pasó con Darío Sarmiento, pasó con un par de jugadores brasileños, pasó con Nahuel Bustos y ahora sería el turno de Valentín Barco, pero por ahora es solamente un rumor. Hablemos de los pases que están concretados. Rodrigo Bataglia al Mallorca llega a préstamo por un año desde el Sporting de Lisboa. Recordemos su último paso había sido por el Alavés, ahora llega al Mallorca que acaba de ascender. Así que es un interesante refuerzo para el Mallorca y es una buena vidriera para Rodrigo Bataglia estar en el equipo mallorquí. Brian Cufré deja Mallorca y se va al Málaga, también cedido por una temporada. En este caso es una especie de retroceso porque el Mallorca está en primera y el Málaga está en segunda división, pero con la intención de buscar minutos puede ser un buen paso para el ex lateral izquierdo de Vélez Arfiel. Parece loco, pero tenemos que hablar de Lionel Messi, que llega al Paris Saint Germain como agente libre desde el Barcelona, firma hasta junio del 2023 y protagonizó la semana de la historia de los mercados de pases más revolucionadas por el hecho de que un jueves le dicen que no puede continuar en el Barcelona al miércoles siguiente está firmando con el Paris Saint Germain. Bien, estuve hablando en otro video de lo motivante que puede ser todo esto y en el podcast, así que los invito a que lo vean, a que lo escuchen y seguimos hablando aquí del mercado de pases. Lo de Kuti Romero, que lo habíamos hablado en más de una ocasión, ahora se concreta. Fichado a cambio de 50 millones de euros por el Tottenham desde el Atalanta. Recordemos que el Atalanta tenía una opción de compra con la Juventus de 16 millones, ejecutó a principios de julio esa opción de compra y ahora lo vende a la Premier League, firma hasta junio del 2026. Julio Bufarini llega como agente libre al Huesca de España y firma por dos años, hasta junio del 2023 el ex lateral derecho de 32 años que pertenecía a Boca Juniors. Y otro jugador que estábamos hablando mucho en este mercado, pero ahora se concreta, lo de Martín Pallero a el Middlebrook, a cambio de 6.750.000 euros. Firma hasta junio del 2024 el volante de 22 años proveniente de Banfield, que estuvo en los Juegos Olímpicos y que pega el salto a la segunda categoría del fútbol inglés. Esto es el resumen de lo que está pasando en estos momentos en el mercado de pases. Obviamente que vamos a continuar hablando del mercado porque si bien las ligas arrancan en los próximos días, el mercado se estira hasta el 30 de agosto de este año 2021, así que hay muchísima tela para cortar, muchísima información y obviamente una gran máquina de humo que no descansa es 24-7. Así que estaremos actualizando todo. Como les decía, saqué un nuevo capítulo del podcast con La Coincidencia, que es el capítulo número 30 y obviamente hablamos mucho del mercado de pases en relación a la selección argentina, de lo concretado y el efecto que puede causar la selección y obviamente de la revolución Messi en París. Así que los invito a que se peguen una vuelta por ahí. El placer de siempre de estar de este lado y sepan que en este canal hablaremos siempre de selección argentina. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 Gracias!